Tenemos contacto animal en esta mañana, una iguana verde que por cierto ya me dijeron que piensan que se puede llamar Green, a mí me gusta el nombre, ¿cómo ves Alejandro? Si tú dices, realmente la persona que no la donó, porque fue un animal que fue donado, la tenía un niñito y ya no la pudo cuidar, no la donó a nosotros. Recuerda que nosotros en contacto animal muchas veces hacemos eso, gente que ya no puede tener un animalito, nos buscan para que nosotros le tengamos un hogar nuevo a esos ejemplares. Y este fue donado, realmente el niño le decía Green, tú ya la volviste a bautizar, yo muchos animales le has puesto tu nombre aquí en tu programa. Sí, verdad, el buen programa, claro, yo quiero que se llame Green, porque me gusta porque, fíjense que hay algo bien interesante que cuando llegó Alejandro le pregunté, oye, ¿por qué tiene dos colores? Supone que es Green, pues tiene así como que hasta un verde muy oscuro y luego el verde brillante y me dice, no, ella ahorita está mudando su piel, entonces es normal que pues tenga algunas partes más oscuras que otras, pero se va a poner completamente verde, brillante. Realmente no sé si la toma alcanza a apreciarse, hay lugares donde se ve la piel que ya se está desprendiendo. Recordemos que la mayoría de los reptiles cambian o mudan su piel, es un proceso muy natural. Entonces, esta iguana realmente ya está haciendo su proceso de muda, entonces va a ver en su cuerpo diferentes partes que se le están descamando, es muy normal en ellos. Todos los reptiles cuando empiezan a mudar de piel, la piel vieja, por así decirlo, como tú dijiste, se va muriendo, se va perdiendo las células, entonces se empieza a ver mucho más opaca. En este caso, este ejemplar, pues ya empieza poco a poco a tener un color más verde, como lo podemos ver aquí en la pancita, y obviamente se va a poner totalmente verde, por eso le llaman iguana verde. Es una de las dos especies de iguanas que se utilizan, la encontramos desde Centroamérica hasta algunas partes, ya en Estados Unidos la encontramos, que gente lamentablemente las compra y las libera. Recordemos que ese tipo de animales son exóticos y no deben de ser liberados en cualquier bosque, en cualquier río, porque hacemos un daño hacia lo que viene siendo el ecosistema que encontramos. Ese tipo de iguanas, esas son las más usadas como mascotas, son muy fáciles de cuidar realmente, su alimentación está acerca de lo que son verduras, algunos frutos ocasionalmente, pero más que nada es verduras. Por eso está verde, ¿verdad? Exactamente, ellos viven sobre todo en troncos, entonces se tienen que mimetizar o poderse guardar de su medio ambiente y ellos, como viven en las copas de los árboles, tienen que ser totalmente verdes, por eso el color verde es ese tipo de iguanas. Lo que sí, en muchos lugares las matan para comer, las hacen en Centroamérica, las hacen en sopa, las hacen en tacos, hay muchos lugares que lo que hacen es, ese tipo de animales le cortan la cabeza para beberse la sangre, ahorita que estabas hablando de sangre, me recordaste, este, y dicen que te ayuda para la vinilidad de los hombres. Hay muchos mitos y leyendas acerca de ese tipo de animalitos, lo que sí, es muy, cuando tenemos este tipo de animales, es la cola, es un ejemplar que tiene mucha, mucha fuerza en su cola. Es como que es su arma, ¿no?, de defensa. Y los latigazos sí son muy buenos, es su método de defensa más usado. ¿Desprende la cola? Cuando ella puede desprender la cola, todas las lagartijas tienen esa capacidad, si yo la agarro de la cola y la empiezo a sujetar de la cola solamente, ella se puede desprender para que ella pueda huir y pierda la cola. Le vuelve a regenerar, claro, pero nunca va a ser del mismo tamaño que perdió. Yo creo que ella nunca la ha perdido porque realmente está... No, no, está totalmente completita. Sí, completa, mira. Lo que sí es muy importante, cuando tengamos un animal de mascota, recordemos que antes de darles manejo o manipularlos, y después de darles manejo, siempre debemos de lavarnos las manos, mucho, muy importante. Antes y después. Antes y después. Muchas veces nosotros traemos bacterias que le podemos pasar a los reptiles. Wow. O muchas veces, al final ellos traen bacterias que nos pueden pasar a nosotros. Sí. Entonces es de vital importancia siempre lavarnos las manos después de manipular cualquier tipo de mascota, desde un perro, desde un gato, desde un reptil, desde un novio, todo siempre que pasen las manos. Oye, cuéntame un poco acerca de mi esposa de novio, ¿verdad? Cuéntame, por ejemplo, si la tenemos en la casa, ¿es recomendable que estén en alguna jaulita? ¿Tiene algún...? Este tipo de animales se les acondiciona algo que se le llama un terrario, que es una pecera. Ok. Es una pecera con tapa, donde tienen que tener un sustrato. Dependiendo del tipo de reptiles, el tipo de sustrato que utilizamos, y sobre todo, el tipo de decoración. Ellos viven en troncos, entonces es importante poner tronquitos, y lámparas especiales, lámparas de UV, que ellos les dan lo que son los rayos del sol, les ayuda bastante. Los reptiles en cautiverio pierden mucho el calcio, o se descalcifican. Entonces, es de vital importancia que nosotros se lo agreguemos, ya sea en algún polvo en la comida, y sobre todo con lámparas especiales para que puedan calcificarlo. Hay muchos arneses que le podemos poner a ese tipo de animalitos para poderlos sacar a lo que viene siendo al sol, y les ayuda bastante, eso es muy bueno. Y en contacto animal es lo que hacemos, o sea, que la gente sepa, sobre todo, qué cuidados deben tener para cada animalito, y sobre todo, que ese tipo de animal tiene que tener cuidados especiales. Definitivamente. Cualquier ejemplar que compramos como animal de compañía. Ahora, que tenemos también que recordar que cualquier animalito requiere su espacio. Claro. Entonces, cuando vamos a adquirirlo, hay que pensar en que, pues, requiere atenciones, requiere cuidados, y requiere un buen lugar para, pues, para estar, ¿no? Y sobre todo, que va a llegar a crecer, este ejemplar llega a crecer de un metro y medio a dos metros, dependiendo si es macho o hembra. O sea, que ahorita está chiquitito. Sí, si ahorita va a tener menos de un año, este, lo que sí va a llegar a crecer, y obviamente requiere un hábitat mucho más grande, mucha más alimentación, es importante. Cualquier animal tenemos que investigar, hacer nuestra tarea previa. Si vamos a comprar un perro, bueno, qué raza es, cuánto va a crecer, qué es lo que va a requerir, y obviamente en este caso un reptil también. Les recuerdo que en contacto animal lo que hacemos es eso, hay gente que nos habla para darle manejo a sus animales, darles la asesoría adecuada cuando va a llegar a adquirir algún animal de mascota. Sí, porque tú eres biólogo. Que nos vean haciendo el ridículo en los espectáculos es diferente. No, pero sí, sí estudiamos, ¿no? Y cada vez que vamos a tener contacto con un animalito sí es importante leer e investigar exactamente bien. Creemos muchas cosas, hay mucha gente que cree que comen insectos, que come carne, y estamos equivocados. Por eso se mueren los animalitos, porque no tenemos la información adecuada. El contacto animal es lo que nos adecuamos. Y sobre todo cuando vamos a los espectáculos, a las fiestas infantiles, a los shows que damos, las exhibiciones, damos eso, datos curiosos, datos importantes. Y si alguien quiere tener un contacto animal, ¿dónde te puede encontrar? Nos podemos ir a nuestro teléfono que es 956-309-0482, o nuestro Facebook es Contacto Animal, así nos pueden buscar, a un Instagram, Contacto Animal USA. Ahí estamos, en YouTube también, Contacto Animal USA, para que puedan las exhibiciones que hacemos, obviamente las entrevistas, y sobre todo que si van a comprar un animalito en serio, investiguen primero, porque luego ahí la gente los compra, los anda tirando, los anda liberando. Y si tienen un animalito que ellos nos pueden cuidar, búsquenos, y nosotros le podemos conseguir un buen hogar. Un buen hogar, cuidarlo muy bien, ¿puedo tocarlo? Claro, lo puedes agarrar. No, no, no. No vaya a ser que, no vaya a ser que, dices que sus puñas son filositas, ¿verdad? No, se las quedamos de limar ese poquitito, y aparte obviamente los troncos, pon la mano así, no pasa nada. ¿Así? ¿Qué crees? Para que se sienta cómoda, ahí está. Muy bien. Ay, va a mover sus, ay, va a empezar. No, mira, pon tu mano así abajito. Abajo. Abajito, 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 abajito. Ay, se me gancha en la piel. Y ahí se va a quedar ahí contigo nada más. No, como que no quiere, ¿eh? No hace nada, no hace nada. Oye, corren bien rápido, ¿no? Mucho, muy rápido, realmente tienen una agilidad muy buena. Estos tipos de animales, a pesar de que son grandes, llegan a tener muchísima velocidad. Muy bien, bueno, pues con esto vamos a hacer una pausa y continuamos con más de Buenos Días Fronteras, que no le cambie, los espero. A ver.